Cada lucha, cada esfuerzo, cada grano, cada arena construyó Este pueblo con su gente, su cultura, por un mañana mejor Otro mundo y es posible como un manantial La conciencia en el futuro Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación Hay una revolución, hay una revolución en Sudamérica Hay una revolución en América Latina Aquí en Caracas comenzó esta historia Es necesario que el mundo lo vea y lo acepte Porque es una realidad que no va a cambiar Es una revolución de los tiempos, es histórica, tiene raíces muy profundas Hoy muero, dijo Tupac Katari, hoy muero Pero algún día regresaré hecho millones Sabíamos, sabíamos, hermanas y hermanos, no estaba solo Volveremos millones, ahora somos millones, hermanas y hermanos Aguerridos ancestrales Bolívar Hijas e hijos de Bolívar y Sucre Solidarios, leales y patriotas Así somos, así es mi tierra con Bolivia Seguimos nosotros como siempre con el acontecer noticioso en nuestra amada Bolivia Y para ello nos apoyamos en nuestro compañero Gustavo Torrico Adelante hermano querido Un saludo a la América moderna, bella, revolucionaria y digna por sobre todas las cosas Desde Bolivia, la hija predilecta de nuestro libertador Gran alegría causa en nuestro pueblo El triunfo de nuestro hermano Pedro Castillo En el Perú, electoralmente Un triunfo que significa La construcción De un nuevo estado peruano Con Economía Para el pueblo Con un no al neoliberalismo Con una inclusión De todos los vilipendiados Los excluidos de siempre Con conciencia social Un estado que tenga conciencia social Un gobierno que se preocupe De los suyos Y solamente esto puede ser posible Cuando como en Bolivia Un gobierno como el de Evo Morales O en Brasil Un gobierno como el de Lula Que salen de las entrañas mismas del pueblo Hace posible Y hoy en el Perú con Pedro Castillo Será posible también Obtener este tipo de estados Que se preocupen de su pueblo Porque saben Este tipo de gobernantes Lo que es el hambre Lo que es ese estómago vacío Esa panza vacía Sin nada que llevar Pero sobre todo Con un dolor en el pecho Cuando no tienes nada que llevar Para tus niños Para tus hijos Cuando la jornada laboral Se traduce en muchas horas más Y en mucho menos dinero que ganar Eso esperamos Del Perú Pero no solamente eso Para los bolivianos También significa Un hálito de esperanza Para reforzar La gran patria americana Que soñó nuestro libertador La patria grande Esa patria Que geopolíticamente Debe girar Y autoproclamarse Como el estado Más justo socialmente Y más rico también Todas las requerencias naturales Que tenemos En nuestros estados Debe ser para nuestra gente Y creo que las promesas De Pedro Castillo Serán esas Construir para su pueblo Acá en nuestro estado Por desde el cual Felicitamos Muy fuertemente A nuestros hermanos peruanos Por su conciencia social Acá las cosas Siguen Dilucidándose Y se sigue En una Inútil discusión Entre Si fue Golpe de estado O fue Fraude electoral Ha quedado demostrado A todas luces Que fue Un golpe de estado Cruel Sanguinario Que masacró gente Que asaltó Las arcas del estado Que hizo Un latrocinio Increíble En tan poco tiempo Destruyó Lo que habíamos Estado construyendo En 14 años Hoy nos estamos Volviendo a levantar La pandemia Es un gran problema Para nosotros Pero que Nuestro presidente Luis Arce Y nuestro gobierno Está capeando De la mejor forma Tenemos vacunas Tenemos pruebas Rápidas Tenemos pruebas Farinjo Farinjo nasales Nos llega Un millón De vacunas Más Este 23 De junio Estamos avanzando Con dificultades Como todo el mundo Pero estamos avanzando No estamos dejando Al pueblo No nos está dejando Nuestro gobierno Ni nuestro presidente A nuestra suerte Estamos avanzando Junto con Con el pueblo Y eso será Lo mejor Que pueda Ocurrir Por otro lado La derecha Totalmente Descompuesta Podrida Sin un nuevo Liderazgo Sin un poco De aire nuevo Se sigue Revolcando En el mismo Lodo De El lavarse Las manos Con uno De ellos Caído Como es El ex ministro De la dictadura Arturo Murillo Se andan sacando Los ojos Entre los ex ministros Como lo hace Susana Vizázaga Ex ministra De comunicación Si Aquella que ingresó Al dormitorio En Casa Grande Para mostrarnos El peiner De un boliviano Que tenía Evo Morales O el champú En Sachet Que lo tiene Cualquiera De nuestros compañeros En el país Pero que no dijeron Nada Ante el latrocinio De los Respiradores Truchos Que compraron Con sobreprecio Los barbijos Etc Hay que avanzar En este tema La justicia Está yendo Demasiado lenta Demasiado lenta Y no por Porque así Debería ser Sino porque Existe un Hálito De complicidad Fueron los Primeros En ponerse Al servicio Del golpismo El fiscal Del estado Actual El señor Lanchipa Fue el primero En ponerse Al servicio Del golpismo Ni que decir De los fiscales Departamentales Y peor De los fiscales Que existen En el ministerio Público Y los jueces También Hay una batalla Desigual En ese campo Porque Son autoridades Electas El tribunal Supremo De justicia El mismo tribunal Electoral Etc Y hay que Respetar Los tiempos La derecha La derecha Trata De desestabilizar Como siempre Lo hace a su estilo Con Propuestas Que parecerían Ser A favor Del pueblo Pero solamente Están buscando Sus intereses El golpista De noviembre El primer Golpista De noviembre Don Carlos Mesa Candidato Perdedor Varias veces Per Candidato Incapaz Como el mismo Se denominó Que era una persona Incapaz De conducir Los destinos Del país Cuando le tocó A la denuncia Del presidente Sánchez de Rosada Le tocó Conducir La nave estatal Y no pudo Y declaró Que por incapacidad El mismo Se dijo incapaz Y se iba Entonces Hoy quiere proponer Otro golpe de estado Pero esta vez Al Poder Judicial Al Ministerio Público Pero sobre todo Al Poder Judicial Indicando Que debíamos De cortarles El mandato A los jueces E ir a una nueva elección Están buscando Desestabilizar Están buscando Un punto De unión Entre todos Para Revivir Mágicamente A la fiera A la fiera Que fue Enjaulada Por el pueblo Boliviano En las elecciones De octubre Pasado El pueblo Debe estar Alerta El golpe Está Latente Todavía Hay Una serie De Personas Policías Militares Fiscales Periodistas Que se pusieron A favor Del golpe De estado Y esto Hay que aclarar Hay que Descubrir Hay que procesar Aquellos que fueron A quemar Las casas De don César De La casa De don Víctor Borda La casa De la hermana Del presidente De Esther Morales La casa Del gobernador Donde Oduro Donde Don Vázquez La gente Está Identificada La fiscalía No marcha Pero Hay que hacerla Marchar Esto no es Venganza Esto es justicia gracias Gustavo por tus palabras pues bien, Gustavo ha dicho algo a lo que nosotros desde Caracas, no solo nos suscribimos sino que apoyamos y para seguir informando sobre los hechos acaecidos en esta semana, nos apoyamos en nuestro super pana Gabriel Villalba, adelante hermano ¿qué tal amigos amigas de la patria grande amigas, amigos del Perú de Colombia, de Venezuela de Bolivia de toda la patria grande feliz y contento de compartir una vez más con mi querido amigo camarada, parcero el amigo Alejandro Díaz y de compartir también con el compañero Gustavo, Gustavo Torrico para la Cabusachun Coca, la radio más importante durante el nefasto régimen de Yanine Áñez el golpe de estado que sufrimos todos los bolivianos el hecho más importante de la semana transcurrida ha sido sin lugar a dudas la interpelación del ministro Eduardo del Castillo pero no por la interpelación en sí sino por lo que aconteció en la interpelación y fue que el diputado Colque de norte de Potosí con su vestimenta tradicional se agarró a golpes con un senador que representa del partido de Luis Fernando Camacho sí, el mismo golpista tiene representación parlamentaria a través de su bancada de cremos este senador es Henry Montero quien estaba exacerbado durante la asamblea de interpelación que tiene la característica de unir a todos los asambleístas no tanto a diputados como a senadores en un solo ambiente en el hemiciclo más grande entonces el señor Henry Montero senador de cremos el partido de Luis Fernando Camacho el golpista quien admitió que su padre pagó a la policía y al ejército para dar el golpe de estado en Bolivia se puso bastante violento alterado agrediendo a compañeras del MAS tratando de agredir a una de ellas una hermana de pollera salió en defensa este diputado colque del movimiento al socialismo de los pueblos originales del norte de Potosí en defensa de su hermana de pollera su colega diputada que pasó en ese en ese momento hubo empujones codazos jalones y aprovechó el senador Montero para propinarle una paliza al diputado del MAS colque lo golpeó en el piso le dio 5 puñetes bastante acertados aprovechándose también de la estatura que tiene este senador Henry Montero contra su colega diputado colque que es mucho más pequeño de estatura y pues ese fue el revuelo generado durante la sesión de interpelación que representa esta acción el más puro colonialismo como en Bolivia seguimos viviendo las lógicas coloniales a flor de piel ¿no? este senador Henry Montero que había perdido sus privilegios de casta durante 14 años que representa las facciones más recalcitrantes de aquello que era resistencia juvenil cochala unión juvenil cruceñista y todo eso todos los grupos paramilitares que golpeaban y masacraban y masacraban a mujeres de follera es pues no más una herencia del sentido colonial de aquellos personajes sobre todo del oriente del país que en sus fincas tenían a sus pongos sus esclavos prácticamente y que estaban acostumbrados a detentar su poder golpeando a los indígenas golpeando a las mujeres insultando y menospreciando y ninguneando a los hermanos indígenas esa es la tradición por la que viene este senador Henry Montero totalmente racista clasista colonialista que ha evidenciado que sigue más vigente que nunca por eso las agresiones contra el primero la hermana de pollera y posteriormente contra el diputado colque quien estaba defendiendo a la hermana de pollera entonces sin lugar a duda hemos visto en la asamblea que esto que creíamos nosotros superado a partir de las elecciones ganadas por el movimiento del socialismo este racismo este clasismo se había de cierta forma paleado pero no es así se ha exacerbado mucho más fuerte y la repercusión desde la sociedad civil las redes sociales ha sido pues también demostrando que en Bolivia seguimos viviendo un racismo exacerbado justo ese día empataba la selección boliviana con su par seleccionado chileno dando una victoria importante y decían los memes los héroes de Bolivia Marcelo Martins el goleador de las eliminatorias y el senador Montes que puso en su lugar a estos salvajes masistas campesinos indios cholos que están en la asamblea así se refirieron los poderes mediáticos los sectores conservadores de la sociedad civil se dicen a sí mismo estos pititas denominados pititas se dicen a sí mismo educados gente prestigiosa gente que tiene estudios gente que tiene profesión y demás pero demuestran que ellos somos salvajes realizando esta clase de actos bueno ese fue el el sentido de la agresión en realidad el análisis de la agresión de lo que pasó en la asamblea porque hay que hacer un análisis sociológico antropológico a profundidad no es simplemente que dos asambleistas se agarraron a piñazos y listo y ahí mueren no existe un sentido de clase existe un sentido de casta existe un sentido de discriminación de ninguneo de odio exacerbado hacia el indígena que detentó el poder durante 14 años lo perdió por 11 meses y ahora nuevamente vuelve a a detentarlo con representación parlamentaria de los pueblos indígenas afines al movimiento al socialismo en la asamblea legislativa ese es el verdadero enojo que tienen estos señores ese celo de haber perdido el poder durante 14 años haberlo retomado por 11 meses haber hecho una administración nefasta y caótica del estado y ahora estar nuevamente pues en minoría frente a los poderes nacional populares y fundamentalmente la representación indígena en la asamblea en otro orden de asuntos tenemos que hablar también de el exhorto suplicatorio a instancias del ministerio público para la extradición del carnicero de Sacaba de Sencata Arturo Murillo Prijic como ya lo decía también Gustavo el ministerio público demuestra que es un poder en realidad un órgano del estado porque en Bolivia existe la independencia de poderes tanto el órgano ejecutivo legislativo judicial y electoral pues el órgano judicial es uno de los órganos componentes del estado que demuestra su total precariedad su total falta de absolutamente todo hasta de sentido común y lógica al no transcribir al inglés el exhorto suplicatorio y por ende haber sido rechazado en función a la normativa internacional vigente recordando que en Bolivia tenemos un tratado de extradición de 1995 entre Estados Unidos y Bolivia que sigue surtiendo efectos legales al margen de haberse roto las relaciones diplomáticas el 2008 con Estados Unidos entonces sin lugar a dudas es una muestra más de la profunda reforma que se tiene que llevar a cabo al órgano judicial un órgano que da pena y que esta semana no demostró que solamente da pena sino que da vergüenza sin lugar a dudas también un órgano judicial totalmente colonial con esas lógicas clasistas con esas lógicas de la pigmentocracia con esas lógicas de los doctorcitos de charricas que se tiene que pues de una vez y por todas superar o mínimamente plantearse su total ni siquiera reforma sino revolución completa en todo el sistema judicial y esperemos así sea ya que todos los ministros de justicia durante el gobierno de Evo y ahora también acá con Lucho con David siempre han sido timoratos a realizar reformas profundas al sistema judicial y si no han sido timoratos han sido totalmente funcionales a un sistema que es parte de ellos y ellos son parte de ese sistema judicial totalmente corrupto y corroído como sucede en muchas partes de nuestra latinoamérica está yendo en un sentido el avance político y por otro sentido y en contraruta los órganos judiciales de nuestros países totalmente alineados con los poderes conservadores y neoconservadores coloniales de nuestra región por otro lado hay que también entender con una clave geopolítica lo que aconteció en Perú Perú representa y lo resumo en una frase que las oligarquías se van cayendo a pedazos en latinoamérica ha pasado en Perú ha pasado en Bolivia ha pasado en Ecuador ha pasado en Colombia está pasando en Chile y seguirán cayéndose a pedazos las oligarquías que no le plantean nada a sus a la población a sus ciudadanos no le plantean nada más que la vuelta al neoliberalismo y la sociedad las sociedades ya no están para seguir sufriendo un sistema depredador de la vida misma depredador de absolutamente todo un saludo un saludo fraterno gigante a todos mis hermanos hermanas desde la paz Bolivia para la causa chungoca para Venezuela para así es mi tierra de mi querido amigo Alejandro Díaz gran programa saludarles e invitarles a que me sigan en mis redes sociales Gabriel Villalba Pérez Gabo Villalba Pé en Twitter también de la misma forma en Instagram y pueden entrar también a consultar todas mis producciones intelectuales artículos ensayos y demás a la página web Gabriel Villalba proponiendo nos encontramos en futuras ocasiones abrazo gigante gracias Gabriel y bien nosotros nos vamos no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter arroba tierra así con dos a tierra así y nuestro canal de YouTube así es mi tierra en la producción estuvo la teniente de navío Rosario Rodríguez y en la dirección y frente al micrófono vuestro servidor Alejandro Díaz ha sido un verdadero placer estar con todas y todos será hasta la semana entrante hay allá